Beca Ciclo de Born Hopper Born Born to be alive Born to be alive I was born Ahí está el Born que habla en la canción Born Dijo, a ver Dice, describe del mundo energético termo-inómico la formación del enlace iónico y todos los pasos intermedios necesarios para formar un borde de compuesto iónico a partir de los elementos del interno en su estado más estable que el de mínima energía Dentro del ciclo Born Hopper hay un paso decisivo en la formación del enlace iónico la atracción electrostática entre las riñones y el estado gas para formar la recristalina en esta etapa de liberación de la energía reticular es la que se libera el proceso de formación del enlace iónico a partir de las riñones en estado gas Yo sé, cuando iba de solida, no sé qué es que era nadie más, yo no sé ¿Cómo, cómo? Que tenías truquillo, pero ¿Qué hace este que me gusta más? Dice Construye un ciclo de Born Hopper para la red del bromuro de Calcius y obten su valor numérico teniendo en cuenta los cimitados y me empiezan a dar datos ahí entalpía de formación de Bromuro de Calcius Menos 675 kilómetros de Calcius Dice entalpía de Sub, que no sé lo que es De Subducción Del Calcio Ah, de Sublimación para convertirlo en gas Claro, a mí me gusta Los que ven los vídeos Ustedes no tienen ni idea No sé qué Yo no sé de nada Pero lo hago todo Dice, luego verán Entalpía de vaporización del bromo Porque el bromo por lo visto está limpio ¿Vale? Dice Afinidad electrónica del bromo Que es la energía que hay que darle para que se convierta en el ión ¿Vale? Luego Energía de ionización Primera del calcio Para quitarle un elector Para quitarle el primero Pero como le tienes que quitarlo Ustedes tienen que dar también la energía segunda De ionización Y luego Disociación del bromo 2-gaseoso Claro, que hay que disociarlo primero Entonces tú Partiendo del calcio sólido Lo primero que tenéis que convertir es el calcio gaseoso ¿Vale? Y parece que vale la energía de sublimación Sí Pues bien o bien ¿De sublimación es de sólido? ¿Vale? Sí Luego El calcio gaseoso Hay que ionizarlo Hay que ionizarlo 2-gaseoso Te queda el primer ión Y en higienización 2 el segundo ión Y este ya lo tiene el mismo ¿Vale? Ese ya lo tiene el mismo Y luego tienes el bromo Líquido Lo primero que tienes que hacer es ¿Qué tienes que hacer con el bromo? Pasar la gaseo Pasar la gaseo Eso es La energía de vaporización Luego Una vez lo tienes Lo tienes que partir ¿Vale? ¿Vale? No, no No está por aquí Eso se hace Eso se hace Afinidad electrónica Y me quedan Dos gromos menos Y una vez que tienes Esa La llamo ¿Vale? De afinidad electrónica Para que Ya, ya, ya Para ionizar Bien Y una vez que eso Ya lo puedes juntar Y eso es La energía reticular Que pone el hueco Y ya te queda El bromo de calcio El asunto Esta energía Te da La energía De formación Del bromo de calcio A ver ¿Cómo es la cuenta? La cuenta es Solo hay que multiplicar Una por dos ¿No? Bueno, dos Sería La sublimación Del calcio Para convertirlo En gas Más La de ionización Ah, me dan la alta De deformación Y me piden La energía reticular Vamos a cuidar Más la ionización Uno Más la ionización Uno Más la energía De vaporización Tenemos que Tenerlo De la mirada Más La energía de disociación Más dos veces La afinidad electrónica Como te ha dicho Más la energía reticular Y de aquí Tener cuidado Con el 2S y con los 5S Y el UR ¿Qué es lo que tengo que sacar ya? ¿Cómo? El UR Sí, eso es lo que te pido Te da la alta De deformación Ahora en esto Tiene que sacar Vamos a ver R está y sumir 6 entre 2 A 3 por 3 6 entre 2 A 3 por X Y 6 Venga El libro de física Bornhaber Bornhaber